Oh, 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 levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí. Gloria a Dios, a ver, gloria, fíjense que este es el momento más triste para mí. Cada vez que le pregunto qué le parece, está en la palabra de Dios, aménio, ya es como que siente ya, hermano, no se preocupe, hermano, hoy vengo contento, hoy vengo contento, aleluya, siente que no se preocupe, vaya allá a la carta a los Gálatas en el capítulo 3, me va a disculpar si se me sale ahí un guajolote o un gallo, como dicen por ahí, pero andamos ya de la gente que ya está dando las últimas, de tanto gritando esta semana, mire que aquí su pastor no para de gritar, y eso es un problema, gloria al Señor, Gálatas, capítulo 3, en el versículo 1, cuando lo tenga listo, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor, por favor, ahí compartan la Biblia con las familias, o lo pongan, mire, los mandan a correr el maratón aquí ahorita, como está la temperatura, gloria al Señor, aleluya, ¿todo lo tienen listo ya? Bueno, Gálatas, capítulo 3, versículo 1, está en la Biblia, allí, hermano, no se preocupe, está entre Génesis y Apocalipsis, más o menos, así de que allí, ahí, busque, busque, en su Biblia, mire, los jóvenes, los jóvenes quieren hacerles un reto a los adultos, mire que estos jóvenes son una bala ahorita para buscar las citas bíblicas, excepto así, yo no estoy jugando, gloria al Dios, aleluya, bueno, ¿todo listo? Bueno, lo leemos entonces como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, entre vosotros como crucificados, ¿qué viene esto? Vamos a volver a leer la preguntita, ¿quién los fascinó, así dice su Biblia? Para no obedecer a la verdad, a vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, entre vosotros como crucificados, vamos a orar, amado Dios, y buen Padre que estás en gloria, gracias te damos Señor bendito por lo bueno y lo maravilloso que tú eres, gracias por tu palabra, la cual bendita es, a través de ella te ruego Señor amado, bendice a tu pueblo, Padre Santo, en el nombre de Jesús añade bendición a tu pueblo, Dios de la gloria, toca y trabaja el corazón de tus hijos, de tal manera Padre Santo que tu palabra llegue y vaya y haga lo que tiene que hacer, Padre Santo, porque a mí me enseña tu palabra, que tu palabra no vuelve vacía, Espíritu Santo se tú ministrando los corazones, se tú usando los labios de este tu siervo, Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, tome su lugar en un instante, vamos a hablar, el Espíritu se recibe por la fe, dice así su porción de la Biblia, el Espíritu se recibe por la fe, el apóstol Pablo en esta porción, oiga bien, el apóstol Pablo escribe a los cálatas quizás una de las cartas más fuentes o más duras que usted pueda leer de todas las cartas del apóstol Pablo, ciertamente él enseñaba la verdad de la palabra, un hombre, usted sabe la historia, un hombre que había sido un, alguien que perseguía, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre fariseo, un hombre que sabía ejecutar la ley de Dios al pie de la letra, un celo en su corazón para que la palabra de Dios se cumpliera como tenía que ser, un hombre que según su corazón, él estaba haciendo la voluntad de Dios, ya que él había estudiado la ley desde la A hasta la Z, la ley de Moisés, él la conocía perfectamente y por lo tanto él ejecutaba la ley de esa misma manera, de una manera bastante fuerte dentro de lo que era el pueblo judío para como también aquel pueblo que se rebelaba en contra de la fe que él profesaba, en contra de la ley, ese celo que había en su corazón lo lleva a ser perseguidor de la iglesia de Jesucristo, ese celo que él sentía en su corazón pensando que el pueblo cristiano se había convertido en un pueblo idólatra, iba a los perseguir, ya dice la palabra del Señor que los sacaba de arrastrados de las ciudades, el primer mártir de la iglesia, o me olvido decir, de la iglesia cristiana, usted sabe quién fue, fue Esteban, ¿quién estaba allí? Estaba Pablo en ese entonces, se llamaba Saulo, estaba ahí, él se deleitaba en ver morir a cada cristiano, oiga bien, porque ella dice, yo soy fariseo de fariseos, un hombre, oiga bien, que ejercía la ley aún sobre los mismos fariseos, ese era el corazón de ese hombre, cuando viene a Cristo, cuando Jesucristo se le presenta en el camino, cuando él iba directo a la manspa a perseguir la iglesia, Jesús se le presenta, lo tira del caballo, y entonces él se convierte, oiga bien esto, pero este hombre, oiga bien, de la misma manera como enseñaba allá siendo fariseo, con ese mismo celo también, enseñaba, oiga bien esto, el evangelio y la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo a los pueblos, con el mismo celo que tenía de la ley, ahora en este caso, predicaba la gracia y el arrepentimiento, de la misma manera lo hacía, pero te mantenía ese celo por Dios, ahora se encuentra ante los gálatas, oiga bien esto, un pueblo en el cual él había invertido tiempo para predicarle y enseñarle la palabra cada día, él estuvo allí enseñándole la sana doctrina, como tenía que hacer, que cosas debían hacer, que cosas no debían de hacer, pero ahora lo que estaba sucediendo, que este pueblo se está desviando de la verdad de la palabra, y se empieza a dejar guerra por las enseñanzas de hombres solamente, y vuelve a renacer ese celo, y entonces les escribe a los gálatas esta carta, y mira, vaya, si quieren ver trocer, hay un par de páginas en su Biblia, en el capítulo 1, versículo 6, para que vean que la palabra es bien fuerte, hace a los gálatas desde el principio, estoy maravillado, de que tan pronto hayáis, oiga que dice ahí, alejado de, dice así su Biblia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, mire que cosa, en el versículo siguiente dice, no es que haya otro evangelio, pero hay hombres que enseñan cosas diferentes, hay hombres que atraviesan la verdad de la palabra, para hacer las cosas a su manera, pero dice, yo me sorprendo, que en un momento tienes apartado de aquel, oiga bien esto, yo quiero que usted sea observador a leer, porque ahí vamos a encontrar una verdad bien grande, en esa porción, mire, vaya conmigo y lea detenidamente, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, de quien dice, que está ahí conmigo, oiga, si tiene su Biblia, si no acérquese conmigo, y los cristianos siempre están aquí, dijo aquel, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, del que os llamó, por la gracia de Cristo, oiga bien, vea bien esa frase, sea observador, quien es el que llamó ahí, de verdad, lea otra vez, lea otra vez, estoy maravillado de que tan pronto, os hayáis alejado, del que os llamó, por la gracia de Cristo, quien es el que lo llamó, voy a bajarme de aquí para el abogado de ¿Quién te llamó? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? ¿Padre? Vaya a la Biblia otra vez, porque a mí no me gusta inventarme nada, lee la Biblia, ¿qué dice Daniel? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, del que os llamó, por hay una verdad allí, y usted tiene que entender un principio, el plan de salvación, para que usted sepa a quien lo llamó, usted necesita saber y conocer el plan de salvación, ¿quién usted piensa que lo llamó a usted? Adelina de Cristo, el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, él dice, estoy maravillado de que tan pronto haya dejado el amor, parafraseando la frase allí en la porción, lo que está diciendo Pablo, estoy maravillado de que tan pronto te hayas apartado de aquel que te llamó, que te hizo entender, aquel que te convenció, aquel que te hizo entender de que tu vida iba directo al infierno y que necesitaba la salvación, tú has hecho a un lado aquel que vino y te tocó tu corazón y te dijo, ven a Cristo, porque él hace una mención doble ahí, si usted lo mira, que aquel que te llamó a la gracia de Jesucristo, no dice, te hayas apartado de Cristo para que te apartara de su gracia, no, no tiene sentido, él dice, te hayas apartado de aquel que te llamó, porque sabe una cosa, y este es el problema, más bien dice el problema que vamos a meter a vida, y este es el problema que hoy está sucediendo en las iglesias, que se han apartado de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, de aquel que los convenció a venir a los pies de Cristo, porque oiga bien, el plan de salvación está atrasado, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Jesucristo resucitó y ascendió, y está sentado a la diestra del Padre, pero él dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces os enviaré un Consolador, enviaré el Espíritu Santo, y cuando él venga, los convencerá de pecado, los convencerá, que están mal y necesitan salvación, nos dice así en el Evangelio de Jesús Juan, él los convencerá, y ese es el que viene y toca tu corazón y te hace entender una gran verdad, y cuál es esa verdad, que tu vida sin Cristo no vale nada, que tú necesitas la sangre de Cristo para que te limpie, ese Espíritu te toma de la mano, y te lleva y te encamina cada día, dice la palabra del Señor en la Carta de los Romanos, a la verdad, nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu es el que intercede con gemidos indecibles, ese Espíritu es el que te lleva, el Espíritu Santo te lleva de la mano, a que vayas y recibas, oiga, el perdón que Jesucristo está ofreciendo al mundo, para que en el momento que tú te presentes delante del Padre, el cual dictó un juicio por causa del pecado, tú llegues justificado delante de Él, por la sangre de Jesucristo, si me está entendiendo, si me entiende o no me entiende, no me diga que me entiende si no me entiende porque se lo vuelve a explicar, es necesario entender esto, las iglesias hoy en día, oiga bien, está sucediendo que están haciendo a un lado el Espíritu Santo, lo están haciendo a un lado y quieren seguir, oiga bien, sus concupiscencias, quieren seguir sus deseos y la manera que piensan ellos de que debe de funcionar una iglesia, la realidad es que tú te tienes que aferrar y volvemos a lo mío, aferrar a la palabra de Dios, porque de otra manera, si tú vas en contra de lo que dice esta palabra, el Espíritu Santo se entristece, no dice la palabra, no con tristeza del Espíritu, ¿sí o no? la palabra del Señor nos dice, no con tristeza del Espíritu, vos lo entristezcas, porque con tus acciones lo entristeces, si usted piensa, oiga bien, el Espíritu Santo vino, te voy a explicar esto así rapidito, el Espíritu Santo vino y le dijo, ¿sabes qué, Miguel? tus acciones no te van a salvar, la manera en que tú llevas de vivir, fue el infierno, y dice el hermano Miguel, pero, ¿cómo? si yo no roba, no roba, no roba, no roba, no roba, no mato, no insulta a nadie, amo a todos los que me aman, a los que no los aborren, no, no fumo, no fumo, no tomo, no hago drogas, la hago bien a todo el mundo, es más, viene alguien y me pide algo y lo debe comer, dijo aquel, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? yo hago bien a todos, pero el Espíritu viene y te dice, Miguel, lo siento, pero no funciona así, es que no es por tus obras, la carta de los Efesios le explica la palabra del Señor, que no es por obras, para que ninguno se van a gloríe, sino por gracia, porque es don de Dios, entonces el Espíritu Santo ha venido, oiga bien, le voy a estar explicando esto, porque precisamente en eso se basa esa porción, viene el Espíritu Santo y te dice, no, son tus acciones, dice, ah, entonces yo me voy a aferrar a la ley de Dios, donde dice, no, matarás, no robarás, no será la mujer de tu prójimo, etc, 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 etc.